Nosotros, hablando de la vida y de la muerte, porque algún día nos vamos a morir. No, estoy nerviosa con los textos de esas obras. Como sea la doctora, me la voy a sacar de la manga, ¿no? Que ya me echó la maldición del maestro, si digo, andas bien mal con tus textos. Yo siento que no tanto, pero ya ves que se va poniendo nervioso si se acercan las fechas. Y yo, pues yo también. Se me cuatropea. Sí, es que se te cuatropea a veces, pero yo siento que es más los nervios. Pero sí, antes que nada, como puedes ver, ya está grabándose esto. Hola. Y es que esto va a ser un... Hola a todos, hola a nuestros... ¿Cómo le podemos llamar? Pláticos cuánticos. Bueno, no, ay, sí, ya, como sea. No, esto va a ser como un espacio para platicar, ¿no? Más una charla, más que un podcast como tal, de lo que es Proyecto del Maneje, que es más como la gente no lo ve. Pero es una organización. Hay producción, hay manager, hay luces. No sé por qué hay luces y no se ve nada, pero hay luces. Para el baño, para que entres y te ir y ver. Y te deslumbres, ¿no? Claro. Sí, va a ser como una plática, ¿no? Va a ser tan formal, como... Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo está? Va a ser como... Una plática entre tú y yo. Hay tan ustedes, pero lo importante es que nosotros hablemos y que nos escuchen. Exacto, exacto. Es más... Sí, es más como desahogarnos. Y precisamente lo que estabas diciendo de las obras, nosotros... Venimos... Esto también puede servir como spam, ojo. Nosotros estamos haciendo obras de teatro. No sé en qué página, la verdad, te decidí un poco. Creo que es de tepozotán, ¿no? Teatro, tepozotán, tal, tal, tal. Este... Pues vamos a subir unas obras en abril. Y es lo que estábamos hablando de los ensayos. Porque, ojo, mañana hay un ensayo que... No sé, a mí me emociona. No sé cómo te sientas tú. O sea, aparte de... Nadie puede saberlo, que es el domingo. Hoy es viernes. El domingo tenemos ensayo, nadie puede saberlo. Y mañana... Las obras de los... Obsesiones. Obsesiones. Sí, estoy emocionada por vernos de nuevo. ¡Claro! Y porque obviamente les vamos a compartir que tenemos plan de ir por pizzas. Y eso también me emociona. ¡Claro! Ah, sí. Mañana... Mañana vamos a degustar unas grandes pizzas de Minas. Que... Que están muy buenas ahí. Es un sitio de tepozotlán. El cual... Pues... Vende pizzas en plan... Puedes pedir una entera o rebanadas. Y la verdad es que están muy, muy buenas. Y... ¿Hace cuánto no las probábamos? Porque yo me acuerdo que la última vez que comimos pizza... Fue una Little, ¿no? Y fue... Hawaiana. Y dije... Pues a mí casi no me gusta. Aunque ya acepté que... Que no están tan mal las Hawaianas, la verdad. Ya, ya me agrada. No son tantas. Pues no. Antes más bien que era... No sé, no me gustaba. No me gusta lo Hawaiano. He de admitir que en la pizza ya. Pero... En cosas como hamburguesa y... Y demás, ¿no? Que eso no me gusta. No sé por qué. Los bailes Hawaianos. Las... Ah, sí, sí, me gusta. Las muñecitas Hawaianas que ponen en los carros para que mueven la cadera. Tampoco. Eso hace que me parece muy... Muy extraño. Pero sí. Las palmeras. Bueno, que quién sabe si las palmeras son... Este... Hawaianas. Hawaianas, pero pues se remiten a Hawaí. Y pues no, ni siquiera las puede ver. Pero sí, cuidado con enviarle palmeras o algo así a Alonso. Sus fans. Cabrón. Ah, no, sí, no. Yo... Lo único que me gusta de las palmeras son los cocos. Los cocos me gustan más. Del agua de coco. Y de coco en general. El agua de coco... Hay una historia con el agua de coco que no termina de gustarme. Antes me gustaba mucho la crema de coco. Ah, claro. Y estaba bien rica. Pero cometí la equivocación de... De... Curarme la cruda con pura agua de... Pura crema de coco. Y como que no me cayó muy bien. O sea, como que ya de ahí mi gusto por eso ya no me... Ya no sucedió. Cedió. Cedió ese gusto. Cedió, ¿no? Y entonces, algo de coco y eso, sí, prácticamente no. No me gusta tomarlo. Pero... Pero unos cocos... Así con chilito, ahora le va. Ah, ok. O sea, la fruta sí te gusta, el agua no tanto. La fruta. Ajá. Exactamente. Y uso aceite de coco. O sea, el olor sí me gusta. Pero solo el agua y la crema de coco pasaron de... No te agradan. O sea, no te agradan. No te agradan bastante. Pues sí, a veces... A mí me pasa que cuando algo... Cuando no me gusta algo que me gustaba, es porque literalmente estaba enfermo y lo comí. Por ejemplo, el anterior, yo en el episodio de Proyecto El Manaque de los Viajes, no sé, creo que fue el que subí... El último. No, el último fue el de hoy. Ah, porque hoy subimos un episodio. ¿Qué? Dependiente. Que fue el de la delincuencia. Ah, sí, entonces fue uno antes. Claro, claro. Fue el de los viajes donde Alejandro mencionó lo de la mayonesa. Que me dio mucho asco. Y es que antes, pues la consumía, ¿no? No, no. La consumía, de hecho, bastante. ¿Sabes en dónde la ponía mucho? En el arroz. Ok. Ajá, no sé por qué. Yo en el espagueti sabe bien. Lo vi, lo probé y dije, ¿cuál le va? En el arroz no lo he probado, pero... En la sopa blanca. En la sopa blanca sabe muy bien. Pero arroz blanco, ojo. Ok. Arroz blanco sin nada, sin zanahoria, sin nada. O sea, arroz blanco puro, sin verduras, con un poquito de mayonesa, sabe muy buena. Bueno, pues sabía muy buena. Ajá. ¿Y entonces qué te pasó? Pues me comí una hamburguesa que me hizo daño. Yo, de hecho, ya estaba enfermo antes, pero de gripa. Y lo que hizo la hamburguesa fue enfermarme del estómago. Pero lo que pasa es que para no echarle yo la culpa a la hamburguesa, le eché la culpa a la mayonesa. Y desde entonces... Porque, claro, nadie podría culpar a una hamburguesa de tus males. Al contrario. No, no, o sea... Fíjate, yo siempre he visto la hamburguesa como el alimento perfecto. Porque tiene verduras, tiene carne, tiene pan, tiene todo. Sí, o sea, es este... La pirámide alimenticia en un solo alimento. Y después le agregas bebida, ¿no? Pero... El problema viene cuando lo bañas de mayonesa y de grasa. Ya es cuando le dices pergamino. Sí. Pero si le quitas todo eso, ya... Yo creo que una de las cosas que arruina las hamburguesas... Más bien, uno de los alimentos que arruina la mayonesa son las tortas. A mí me gustan las tortas. Y me gusta la mayonesa. Pero si les echan demasiada mayonesa a una torta... ¡Qué pie! Se vuelve la protagonista del sabor y de la textura. Y es bastante desagradable. Pero un día lo que hace esto... De probar las... Las cosadillas con mayonesa, aunque sea poquita. Ay, no. No, esa historia realmente... En serio me dio asco. La verdad. Me dio mucho asco porque me lo imaginé, la textura y todo. Y sabes... Es peor que en tortillas de harina tía rosa. Es como... Es como... Como cosa cremosa con cosa cremosa con cosa cremosa y ácida. Sí. Es una... Sí, sí. Es una textura ahí... Inquietante a la imaginación. Sí. Habían... Yo, para quien no lo sabe... Creo que tú tampoco lo sabes. Y yo no lo sabía hasta hace poco. Bueno, sí lo sabía, pero no lo tenía tan consciente. Yo si no me hubiera dedicado a la actuación o a hacer maravillosos podcasts... Me hubiera dedicado a ser chef. Me hubiera gustado bastante ser chef. O a astrónomo. Pero, pues, ahí hay muchas matemáticas y muchas chingaderas, ¿no? Me gustan los planetas y las constelaciones y la chingada, pero odio las matemáticas. Pero... A mí me gustan mucho las teorías. Las teorías. También las constelaciones, los planetas. Pero las teorías me gustan mucho. Las teorías científicas. Las teorías... Ah, algún día podríamos hablar sobre las teorías conspirativas. Creo que lo dijimos, pero no tuvimos tan en cuenta, ¿no? Pero sí, podría ser un tema. Sí, sí, sí. ¿Qué teorías tanto? Porque, por ejemplo, ahorita está mucho lo de la Tierra plana y muchas cosas que tú dices. ¿Qué teorías conspirativas? No soy muy fan, pero me entretienen. O sea, son muy divertidas, de pronto, la loquera y de cómo surgen esas cosas. No, de las que hablaba, en especial, sí son como las teorías científicas. Las que han determinado estas cosas. Y ya. Sí, bueno, lo que hablaba yo era acerca de... Sí, yo me iba a dedicar, bueno, si me hubiera descubierto un mundo de la actuación que fue desde pequeño, me hubiera dedicado, me hubiera gustado mucho ser chef, porque a pesar de que ahora mismo cocino lo básico y poco más, no me considero de esas personas de, oh, yo sé cocinar como un chef, ¿no? Y nada más cocina un huevo. Pero, ajá, es que me he encontrado muchas personas que... ¿Sabe que costar un huevo? No como nuestro compañero que tuvimos alguna vez que se llamaba Ian. Ah, sí. Él cocinaba muy chido, ¿no? La verdad, está... Bueno... Cosas muy peculiares también. Ajá, es que era... Creo que era más que nada eso, que él se dedicaba como a... Pues cocinar... Curritos de no sé qué... Y pues cosas así que... Que pues no pruebas en los tacos de Doña Jelos, Cristina... Sí, yo creo que sí podrías de pronto tomar un curso o algo así para satisfacer ese gusto, porque finalmente está bien chido. Sí, claro. Yo no soy muy fan así de como para decir que hubiera podido estudiar para chef. Me gusta que entretiene bastante la cocina y la alquimia de los alimentos, o sea... Pero... Pero para yo decir, voy a hacer un banquete para 36 personas o más, o así, diría no. No, gracias. Yo cocino para dos a lo mucho. Sí, sí, sí. Y sí, siento que dentro de lo básico le agrego ahí una piscita de Zazón y queda rico. Pero para chef no iría. Tanto, tanto así, ¿no? ¿Qué digo que es? Sí, manden sus votos para que... Sus votaciones para que... Si sí debe ser chef o no, además de actor. Eh, doblador de voz, este... Y filantropo, ¿no? Claro. Todas esas cosas. Ahora sí, chef, doblador de voz, podcastero. No sé cómo se les dicen a los podcaster... Podcaster. Podcaster, eh. Está muy cabrón. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? No, yo soy ingeniero. Yo no, güey. Yo soy podcaster. Podcaster. Me muero de hambre, pero güey, que chingón suena. Suena bien chingón. Sí. No. Sí. No. 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 Gracias.